Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un tutorial de Cycling Manager, si habéis oído bien, tutorial y a partir de ahora vamos a empezar a subir tutoriales poco a poco al canal Hoy voy a empezar por lo más básico y lo que más me habéis pedido que es como crear un maillot e implementarlo en el juego En este vídeo vais a aprender a crear un maillot, crear el mini maillot y donde y como ponerlo en el juego para que funcione y se vea perfectamente en las partidas Así que vamos con la intro y comenzamos Bien, lo primero que tenemos en cuenta cuando vamos a hacer un maillot es si queremos modificar uno que ya existe o crear uno desde cero El resultado es indiferente porque al final todo depende de vuestra calidad como diseñadores, ¿vale? Y vuestra imaginación y habilidad para crear un maillot básicamente En este caso pues bueno, voy a hacer uno rápido para que veáis He escogido una plantilla desde cero que tendréis disponible para descargar en el cajón de la descripción Tendréis el enlace donde aparecerá, bueno, la plantilla esta realmente aparecerá así, ¿vale? Solo el fondo, solo el color blanco, el negro se lo he puesto yo para que veáis en el contraste Y os lo podréis descargar para crear vuestros maillot desde cero con esta plantilla, ¿vale? Si queréis tomar un maillot de los miles que hay por ahí por internet y modificarlo a vuestro gusto Es exactamente lo mismo, todo solo es editar en vuestro programa de edición En mi caso yo utilizo el programa Krita, que es un programa de diseño gráfico que tiene que es de software libre No necesita ser craqueado, ni pirado, ni liado, ni nada, simplemente Krita Lo descargáis y a funcionar K-R-I-T-A Lo he explicado en alguno que otro vídeo, pero bueno, lo vuelvo a explicar Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy básico, ¿vale? Vamos a poner, bueno, ya tengo preparado aquí un par de capas Que es el logo del canal y el Twitter de... y mi Twitter, ¿vale? Para que quede así Con esto podríamos tener ya un maillot base que podríamos guardar Lo guardamos en donde queramos Pero bueno, yo os recomiendo para empezar y para empezar a controlar es que lo guardéis en el escritorio Ese sería el paso uno Bien, una vez lo hemos guardado, y lo tengo aquí en el escritorio, se llama Barba Roja Vamos a crear también el mini maillot Es importante tener tanto el maillot como el mini maillot Porque vamos a necesitar ambas cosas para que funcione el programa, bueno, en el juego ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el programa Mini Maillot Factory Y otros que creo que son más sencillos Pero bueno, yo estoy acostumbrado a usar el Mini Maillot Factory Desde la descripción de cómo descargar el Mini Maillot Factory Y yo voy a explicaros cómo funciona Lo primero que vamos a hacer es copiar, ¿vale? El maillot, que se llama Barba Roja Lo vamos a copiar, ¿vale? Vamos a copiar el copiado Creo que sí Y nos vamos al Mini Maillot Factory Tenemos dos herramientas Tenemos una de ellas, que es el Mini Jersey Tool y el DDS Converter Tenemos que empezar con el Mini Jersey Tool Y luego pasaremos al DDS Converter Que es el convertidor que vamos a utilizar en la imagen del maillot, ¿vale? Nos vamos al Mini Jersey Tool A ver si lo digo Nos vamos a Assets Y Y Cloth ¿Vale? Dentro de Cloth hay una carpeta llamada Team Simplemente llegamos aquí Pegamos ¿Vale? Se llama Barba Roja, porque yo le he puesto Barba Roja, ¿no? Lo que tenemos que hacer es Ponerle el nombre Del maillot que vamos a sustituir en el juego Eso lo explicaré ahora un poquito más adelante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que Si vamos a sustituir un maillot que ya existe en el juego Tenemos que imitar el nombre de ese archivo En este caso, pues vamos a poner Barba Roja junto Y un bajo Mini Maillot ¿Por qué Mini Maillot y no Maillot? Porque en el caso del maillot normal debería de llamarse Maillot Lo explicaré ahora Pero en este caso, como vamos a crear el Mini Maillot Creemos que haremos que el documento se genere ya Con el nombre de Mini Maillot Así que Barba Roja Mini Maillot Lo dejamos ahí guardado, ¿vale? Una vez tenemos hecho eso Vamos con el siguiente paso Una vez ya hemos copiado el Maillot Con la extensión Guión bajo Mini Maillot Importante eso siempre Nos vamos a, de nuevo, a la carpeta principal Entramos en Mini Jersey Tool Nos vamos a Batch Nos vamos a Export Jersey Le damos Y automáticamente Nos ha generado un nuevo Mini Maillot Pero todavía no está el Mini Maillot creado como tal Ahora tenemos que ir A la herramienta DDS Converter Nos vamos a DDS Converter Y aquí automáticamente, como veis Ya está tomando Porque yo ya he configurado aquí En Source Folder Tenéis que buscar La salida Mini Jersey Tool Output Que será donde se crea El Maillot que hemos generado Con la herramienta anterior Tenéis que copiar esta ruta Y en la nueva ruta En la ruta de salida La de Target Tenéis que elegir Yo pongo el escritorio Porque así lo localizo más rápido ¿Vale? Esto lo dejáis con For Y simplemente le dais a Convertir Le dais Y este sería como se vería El Mini Maillot Dentro del juego Un archivo procesado Aceptamos Y ya estaría Ya tenemos el Mini Maillot generado Como Type Tenemos los dos archivos Tenemos el Barbarroja Barbarroja Mini Maillot Y el Barbarroja Que este archivo Se debería de llamar Todo junto Barbarroja Digamos que Vamos a ver que en el juego Hay un equipo que se llama Barbarroja ¿No? Pues entonces sería Barbarroja Guión bajo Maillot ¿Vale? Para el Maillot Tiene que ser Bajo Maillot Y para el Mini Maillot Tiene que ser Guión bajo Mini Maillot Con estos dos archivos Ya estamos listos Para implementarlo Dentro del juego Solo tenemos que encontrar La ruta adecuada ¿Vale? En este paso Tenemos que sustituir El Maillot En el juego Tenemos que tener en cuenta Si el Maillot Que queremos sustituir Es perteneciente A una base de datos Ya generada Apart O sea, aparte Creada por la comunidad O una base de datos Original del juego ¿Por qué digo esto? Porque la ruta Donde van a estar los Maillots No es la misma Os pondré Bueno, lo veréis en la pantalla Probablemente Las dos rutas distintas Dependiendo de cada De cada ruta O sea, de cada objetivo Si es un juego base O es una Base de datos Tendréis que elegir Cual de las dos Vais a tomar La parte Que tenéis puesta Con una X Es un número ¿Vale? Que genera vuestro ordenador A la hora de crear La workshop O la base de datos De Steam Así que bueno Ahí no me puedo meter yo Simplemente tendréis que Investigar un poquito Porque las rutas No son siempre las mismas ¿Vale? En este caso Yo me he metido en el Maillot O sea, en la carpeta del Ineos ¿Vale? El Ineos base El que trae el juego Yo voy a pegar aquí No se puede encontrar Elemento Barbarroja Vale, bien Porque he copiado Vale, vamos a comprar Barbarroja Maillot ¿Vale? Lo vamos a copiar Y lo vamos a meter En la carpeta del Ineos Aquí lo tenemos Como veis tenemos Ineos Maillot Y Barbarroja Maillot El juego Obviamente va a detectar Ineos Maillot Como el Maillot base Por lo tanto Si yo quiero que el juego No tome este Maillot Sino el mío Tengo que cambiarle El nombre A este archivo Para que se llame Igual que este Este Lo vamos a quitar Lo vamos a dejar aquí Para tenerlo Por decirlo así Y ahora Barroja Maillot Se va a llamar Exactamente como Ineos Guión bajo Maillot ¿Vale? Cambiar nombre Y ahora yo hago esto Ineos Guión bajo Maillot Entonces el juego Cuando vaya a cargar Las carreras Tomará este Maillot Como base Ya solo nos faltaría El mini Maillot Que es un proceso Muy similar Hay que coger La ruta Donde está el mini Maillot Y sustituir El de lineos Por el de barba roja Como veis Ya me he metido En la ruta En mi ruta Bueno la ruta base Del ProCycling Manager Aquí tenemos Todos los mini Maillot Del juego Por supuesto El de lineos Estará por aquí En algún lugar Nosotros lo que vamos a hacer Para empezar Es pegar El de barba roja Que se habrá perdido Por ahí Porque se ordenan Alfabéticamente Y ahora Lo que vamos a hacer Es encontrar El de lineos Que estará por la I C I Donde está I Irka Donde está el de lineos Loco Y aquí lo tenemos El de lineos INS Bajo Mini Maillot Este Lo vamos a sacar De aquí Vale Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho Con el de Con el de El Maillot Normal Y ahora El barba roja Estará ¿Dónde está? Estará por la B Alfabéticamente automático Está el último No, el último no está O sea que debe de estar Por la B Aquí tenemos Barba roja Y un bajo Yot Vale Pues ahora Lo que vamos a hacer Es Y ponerle El que tenía lineos INS Mini Maillot Con eso En teoría Cuando entremos al juego Y tomemos la base de datos Original del juego Tendremos el Maillot de lineos Así que vamos a comprobarlo Bien chicos Me he venido a crear Una nueva partida Y como veis Aquí tenemos a todos los equipos Todos los Maillot de los equipos Y fijaros lo que tenemos aquí En el Maillot de lineos Encontramos El Maillot De Barba roja El que hemos sustituido Así de sencillo Pero es que vamos a comprobar Que también se ve El de carrera Y eso lo vamos a hacer Entrando en una carrera Carrera de un día Con la base de datos default Porque es la que hemos utilizado Si hubiéramos utilizado Otra database Hubiéramos tenido que buscar La ruta Donde están los Maillot En la database Y hacer exactamente lo mismo Sustituir el Maillot Por otro Vale Vamos a crear la partida Y vamos a elegir Pues yo que sé Una carrera normal Y corrientes Tíos En Premio País Vasco La etapa A1 Me da igual Siguiente Vamos a elegir El Ineos Vamos a darle a seguir Vamos a elegir Lo que sea Y vamos a darle a la etapa Y vamos a ver si el Maillot Está ahí Bien chicos Ya estamos en carrera Y como podéis El Maillot Funciona perfectamente Ahí tenemos el logo De Barba roja Y por detrás Lo que hemos puesto Del Twitter Es así de sencillo Lo único Repito Como insisto En lo que he dicho antes Es que tenéis que saber Que ruta tenéis que tomar Si tenéis Una base de datos Original del juego Tenéis que poner La que os pondré primero Y si queréis Una de un workshop Pues tendréis que tomar La ruta que os ponga De segundo Recordad que Las X Tenéis que sustituirlas Por la carpeta De la base de datos Que tengáis Porque obviamente No todas las bases de datos Tienen la generación Así que es lo único Que tenéis que investigar Un poquito Para saber O distinguir Que base de datos En la que tenéis que entrar Y sugerir el Maillot Para un equipo nuevo Haré otro vídeo Porque quiero hacer Un tutorial De cómo crear un equipo Y entonces En ese Explicaré Cómo implementar El Maillot También en el juego Que realmente Es crear una carpeta Que se llame Igual que un archivo Y a partir de ahí Todo el proceso Es el mismo Que hemos hecho hasta ahora Pero bueno Como no quiero mezclar conceptos Aquí tenéis La manera de cambiar Un Maillot En el juego Lo único que depende Pues bueno Es de vuestra habilidad A la hora de diseñar El Maillot Y ya habéis visto Que el crearlo O implementarlo En el juego Es cuestión de minutos Así que nada Chicos Me despido por aquí Espero que os haya ayudado El vídeo Tenéis más sugerencias Esto Me podéis dejar en los comentarios O podéis entrar en el Discord Que también estará en la descripción Y preguntarme también En el Discord Y nada chicos Espero vuestro Vuestro feedback A ver si os ha gustado Y por supuesto Podéis dejarme también En los comentarios Que más tutoriales Queréis tener en el PC Nos veremos chicos En el próximo vídeo Seguenos Y adiós ¡Suscríbete!